Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Los que no me conozcan, yo soy Gujo. El día de hoy les traigo un figurón del señor McFarlane Toys. Batman de la película de Flash. Y con esta figura no nos podía faltar su batimóvil. Y aquí lo tienen amigos. Antes de empezar el unboxing quiero platicarles un poco de este Batman. El señor Michael Keaton. Su primera aparición fue en la película de Batman de 1989. Dirigida por Tim Burton. La gente no tenía muchas expectativas. La gente no esperaba mucho de Tim Burton. La gente no esperaba mucho del actor Michael Keaton. Entonces la película la verdad es que no se esperaba mucho de ella. Pero fue una película muy buena. También tuvimos ahí al señor Jack Nicholson. Con una actuación increíble. Y ahora él y Heath Ledger son unos de los mejores Jokers que hemos tenido en la historia. Como dato curioso Jack Nicholson recaudó por esa película 90 millones de dólares. Más de lo que recaudó Robert Downey Jr. en la película de Endgame Avengers. Pero fue un éxito. Tuvimos un Joker como nunca lo habíamos tenido. Una muy buena actuación. Volviendo a Michael Keaton tuvimos también un buen Batman. Es un Batman que la gente no se esperaba mucho de él. Porque no imponía mucho. Pero la verdad es que fue un buen Batman. En esos entonces teníamos al Batman de 1966. Era un Batman con más escenas de broma. Era un Batman mucho más cotorrón. Lo más colorido. Era un Batman menos oscuro. Entonces el cambio. La transición de Tim Burton al Batman de 1966. Al Batman de 1989 con Michael Keaton. Era complicada. Pero Tim Burton lo logró. Logró hacer un Batman mucho más oscuro. Logró que Michael Keaton tuviera una actuación buena. Era un Batman muy frío. Pero a la vez también era simpático. Tenía ese toque que tienen los personajes de Tim Burton. Como el hombre manos de tijera. Como Jack. Ten cariñas con ellos pero son oscuros. Ese era Michael Keaton en Batman 1989. Gracias a todo esto la película de Batman 89 fue un éxito. Recaudó cerca de 400 millones de dólares. 12 veces más de lo que se invirtió en la película. Michael Keaton y Tim Burton hicieron un Batman muy bueno. Teníamos de referencia al Batman de 1966. Que era una burla. Era chiste tras chiste. Ahora nos dieron un Batman más parecido al de los cómics. Nos dieron un Batman más oscuro. Nos dieron una muy buena actuación. De todos los personajes. De ahí Michael Keaton vuelve a salir. En Batman regresa. En 1992. Igual dirigida por Tim Burton. Aunque ya no tenía tanto control. Esas películas generaron un cambio. A partir de ahí fue un parteaguas. Empezaron a generarse películas de superhéroes diferentes. Empezaron a ver más películas. Fueron las pioneras. Y de ahí no volvemos a ver a Michael Keaton. Hasta el 2023. En la película de Flash. Te ayudaré a pelear contra Sof. ¿Quieres volverte loco? Volvámonos locos. De ahí McFarlane Toys saca esta figura. Michael Keaton. De la película de Flash. Así que no los hago esperar más. Y vamos a abrirla. Ahora vamos a revisar el arte de la caja. En la parte de enfrente. Podemos ver la figura de Batman. Batman, como nos deja ver siempre McFarlane Toys. Con el blister transparente. También tenemos el logo de The Flash. La película. Tenemos el logo de DC Multiverse. Y en la parte de atrás tenemos una imagen de Batman. De Michael Keaton. En la parte derecha. De un lado. Tenemos el logo igual de Flash. Batman Multiverse The Flash. Ahora vamos a hacer el unboxing. Aquí lo tienen amigos. Batman de Michael Keaton. Viene con accesorios. Viene con dos puños. Intercambiables. Viene con su pistola. Para lanzar el cable. Y con un batarang. También viene la clásica base de DC. Y tenemos la clásica tarjeta de presentación. Con una imagen de Batman. Dice The Flash. Porque es en la película en la que se basaron. Y nombre real. Bruce Wayne. Viene un poco de información de este Batman. Que es de la película. Los que no la han visto tienen que verla. Muy buena. A mí me gustó mucho. Flash regresa en el tiempo. Y busca a su mentor y amigo. Bruce Wayne. Que en este caso es Michael Keaton. Y Michael Keaton decide volverse Batman una vez más. Recordar viejos tiempos. Y aquí lo tienen. Vamos a checar el zangoloteo. Un poquito guango de la panza. Pero nada importante. Ya que estamos ahí. Vamos a ver las articulaciones. La cabeza casi no tiene movimiento lateral. Es muy poco. Es mínimo. Veamos hacia enfrente. Igual. Tiene muy poco movimiento. Pero quiero decirles que esta figura. Se supone que la máscara viene con todo esto. En el traje original de la película. Todo esto viene unido. Entonces en la película. Tanto en la de 1989. En la de 1992. Y en la de Flash. Es el mismo traje. Con esto unido. Entonces este Batman no tenía movimiento casi en el cuello. Entonces al parecer más o menos le dieron esa rigidez. Porque no tiene mucho movimiento tampoco este Batman. De hecho este Batman no podía voltear la cabeza así. Este Batman. Si se dan cuenta en las películas volteaba así. Es por la rigidez de la máscara. Sigamos con las articulaciones. Tiene articulación de mariposa en el hombro. No todas las figuras de McFarlane la traen. Tiene hombreras. Que limitan su movimiento. Es lo más que sube el brazo por las sombreras. Si está muy limitado este Batman de movimiento. Este traje si está obsoleto. Miren. Hasta acá llega. Tiene movimiento en el bíceps. Ese sí. Doble articulación en el codo. Tiene movimiento en la mano. También. Y también un poco de movimiento aquí en el puño. Tenemos el movimiento de la panza. Hacia enfrente. Hacia atrás. Es lo más que da. No es mucho. Tenemos en la cintura. En la pierna. Hacia atrás. No da mucho. Hacia enfrente. Doble articulación en el codo. Articulación en la punta de la bota. Y movimiento. En el tobillo. Lateral. No. No hay movimiento lateral. Solo hacia enfrente y hacia atrás. Ahora pasemos a la parte del esculpido. Quiero que vean los detalles de las botas. Se ve como si estuvieran sucias. Como si estuvieran llenas de lodo. Ese es un buen detalle. Del esculpido. Miren. El esculpido es muy bueno. La pintura también. Se ve como sucia la bota. Como si hubiera estado en el lodo. Luego pasamos a la parte del cinturón. El cinturón sí se ve bien. Un poco sencillo. Pero se ve bien. El logo. El clásico logo de Batman. Con amarillo. Pasamos a la parte de las sombreras. Y. Este Batman nos lo dan con una capa de tela. ¿Cómo la ven? Se ve bien. Lo hace ver como retro. Me gusta ese detalle de la capa de tela. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan. Me gustó. Me gustó ese detalle de la capa. No es la mejor. Pero. Es un buen detalle que tenga la capa de tela. Lo hace ver como más retro. Y ahora pasamos a la parte. Del esculpido de la cara. Híjole. Ahí. No sé. Ustedes pónganme en los comentarios. Si alguien ya tiene este Batman. Si el de ustedes viene así manchado. Fue el mío. Que salió defectuoso. Viene como manchado de la cara. Viene manchado. Como de aquí. Del mentón. De los cachetes. Como manchado. Como gris. No sé si el de ustedes venga igual. Solo fue el mío. O es defecto de todos estos. De ahí. Pues. No sé. No sé si se parezca a Michael Keaton. Con la máscara. No es difícil de saber. Pero está bien esculpida. Tiene las puntas del casco. Largas. Que es característica de este Batman. Bien largas. Está muy bien esculpido el traje. Ahora vamos a ver los accesorios. Sí. Sujeta bien. Sujeta bien su pistola. Y vamos a ver el Batarang. También. Lo sujeta muy bien. Como lo ven. Ahora vamos a pasar al accesorio que más nos importa. Su Batimóvil. Vamos a hacer el unboxing. Aquí lo tienen amigos. Viene de accesorios. Las aletitas vienen por separado. Nada más hay que ponerlas. Vamos a ver. No sé si hay derecha o izquierda. Sí. Tiene una pequeña R. The right. Aquí va. También tiene una pequeña R aquí. Entonces aquí va la derecha. Y tiene una L de left. Y también aquí una L de la izquierda. Aquí lo tienen amigos. Tiene un botón para abrir la compuerta. Me gusta que se abre hacia enfrente. Me gusta que se abre hacia enfrente. Como en la película. Y también tenemos una tarjeta. Con información del Batimóvil. Una de las mejores armas de Batman en el pasado. Y ahora en el presente. Ahora vamos a verlo a detalle. Vean el interior de la cabina. Quiero que vean bien el detalle de los asientos. El interior de la cabina. Tiene solo un asiento. No tiene los dos asientos. Ahora vamos a ver los detalles de aquí. Pintados en plateado. Las entradas como de aire. Tenemos las llantas. Vienen de hule. No son de plástico. Con el logo de Batman. De frente tenemos igual la entrada como la de turbina. Y en la parte de atrás. Tenemos los escapes. Las luces. Está muy bien detallado. Lo que no nos gusta. De este Batimóvil. Es que. McFarlane. ¿Por qué nos diste una cabina pintada de diferente color que el resto? De por sí el Batimóvil debió haber sido como negro satinado. O negro mate. No negro brillante. Lo aceptamos. Que sea negro brillante. Pero no pudiste pintar la cabina de negro. Igual negro brillante. Porque la cabina es de color gris. Eso está muy extraño. ¿No? Que la cabina sea de color gris. Y que la demás sea de color negro. Fue otro molde. No sé. Tache. Súper tache ahí. He visto en otros videos. Que lo que hacen es empapelar las partes que no quieren pintar. Y todo lo demás lo pintan de negro mate. Incluyendo esto. Empapelan esto. Empapelan las partes de acá. Las llantas. Y lo pintan de negro mate. Y queda muy bien. Se hace ver mucho más real. Menos juguete. Sobre todo esto es lo que me molesta. Ahora vamos a checar. ¿Qué tal cabe? Ahora vamos a checar. ¿Qué tal cabe? Batman. Michael Keaton. En el batimóvil. Que a eso venimos. Vamos a ponerlo ahí adentro. En posición. Ok. Se sentó bien. Quiero que vean. Quiero que vean este detalle. Quiero que vean este detalle. Que las orejitas. Quedan salidas. Entonces. Yo creo que. Hay que ajustarlo un poco. Déjenme ver que podemos hacer. Ok. Ya vi. Tiene acá adentro. Tiene por dentro. Es más espacio. Entonces nada más hay que. El chiste chiste es que las orejas. Queden ahí atrás. Para que ya no le estorbe. Y ya queda ahí el buen. Michael Keaton. Sentadito. En su batimóvil. Cerramos la cabina. Vean también. Por abajo. Como viene. El detalle. Tiene el logo de Batman. Ese es un buen detalle. Eso está padre. Me gustó. Tiene buenos acabados. Pero por el precio. Siento que pudieron haber hecho. Por lo menos. Pintar la cabina. Del mismo tono. El tono no me disgusta. Aunque negro brillante. Hace que también. Se le noten las huellas. La grasita. Los pelos. El polvo. Y les digo. O sea. Les repito esto. O sea. Ya no lo diste negro brillante. Está bien. Pero al menos. Que la cabina fuera del mismo tono. Vamos a ver si después. En más adelante. Le hacemos un custom. A volverlo negro mate. O negro satinado. ¿Cómo lo ven amigos? ¿Qué opinan ustedes? Véanlo a detalle. Si no lo han comprado. Chéquenlo. Para ver si piensan gastar. Lo que se gasta en este batimóvil. Es que no es muy barato. Tiene muy buenos detalles. Tiene detalle también. De cómo se abre la compuerta. Me gusta. El interior también está bien. Estoy contento. En algunas cosas del batimóvil. Estoy triste. Por lo de los colores. Nada más. De ahí en fuera. Creo que es un buen batimóvil. Las llantas de goma. No giran. Pero. Es un buen juguete. Le da un plus. A la figura de Michael Keaton. De Batman. Que tenga su batimóvil retro. Además. Estos batimóvils. Siempre me gustaron. Me gustaron muchísimo más. Que el de Dark Knight. Que es como un tanque de guerra. No sé por qué. Ese batimóvil no me gusta. Siento que solo trae un tanque. Me gustan más. Este estilo de batimóviles. Como retro. Como un coche. Con alas. Futurista. Retro. No sé. Siento que estos están más padres. Igual tenían sus gadgets. Tenían cosas padres. Estos batimóviles. Soy más fan de estos batimóviles. Que el de. El tanque de guerra. De Dark Knight. De Christian Bale. Ustedes. ¿Qué opinan amigos? Para eso es el canal amigos. Para ustedes. Para sacrificarme yo. Antes de ustedes. Para que vean la figura. Si vale la pena comprarla o no. Las decisiones de ustedes. Yo ya me sacrifiqué. La compré. Véanlo. Ustedes deciden. Si sí también quisieran comprarla o no. Os esperan. Creo por ahí. Ya salió una versión del batimóvil mejorada. Que ya viene de color negro mate. No estoy muy seguro. Tendría que buscar más información. Igual ya vi el Batwing en Liverpool. Pero está carisísimo. Está exageradamente. Igual de McFarlane. Ese. Estaría padre tenerlo en la colección. Algún día. Les dejo unas imágenes por aquí. De cómo sería ese Batwing. Estaría padre ver esa reseña. Pero está muy muy caro. La verdad es que. Dudo que se lo tengamos muy pronto en el canal. De momento eso es todo amigos. Pues ahora sí me despido. Pero no sin antes darle las gracias. Por ver el video. Y quedarse hasta el final. Regálenme un poderoso like. Si les gustó. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y no olviden que el Gujoplaneta. Sigue creciendo gracias a ustedes. Cada día somos más y más. Y que las colecciones y el universo. Sigan creciendo. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.